Música Uno de los síntomas, por excelencia, que puede aparecer y es muy frecuente en el embarazo son las náuseas. No hay nada puntual que esté científicamente comprobado que pueda ayudarte a disminuir las náuseas, pero sí hay ciertas cositas que podés ir contemplando o tener en cuenta para ver si te resultan o no. No es que todas las cosas le resultan a todas las personas, así que no te frustres si eso no pasa, pero por lo menos tenés algunas cositas que podés ir probando antes de llamar a tu médico o médica en caso de que esto esté interfiriendo mucho en tu ingesta y no estés pudiendo comer. Eso es súper importante que tu obstetra lo sepa para tomar las decisiones que tenga que tomar en términos clínicos o médicos. Pero desde el alimentario lo que podés hacer en un principio es no pasar muchas horas sin comer ni comer mucha cantidad cada vez que comas. ¿Qué significa esto? Puede que tengas náuseas por el estómago vacío. Es súper raro porque si tengo náuseas no tengo ganas de comer porque si como... Bueno, increíblemente te comes una banana, un frutito seco, alguna cosa y enseguida vas a ver que pueden parar, podés parar de sentir como la náusea ahí profunda. Entonces puede que tengas náuseas por el estómago vacío o puede que tengas náuseas porque comiste mucha cantidad de una sola vez y eso te genera una sensación. Como puede pasar, al principio del embarazo es mucho más hormonal porque no tenemos como mucho lugar físico, pero después cuando empieza a crecer el bebé hay como una lucha interna entre los espacios del bebé, el útero, los líquidos, el estómago, todo junto que eso también te puede generar o náuseas o acidez. Entonces en cualquiera de los dos tramos del embarazo te podés encontrar con esta sintomatología incómoda y está bueno que no dejes de comer por eso. Entonces podés comer fraccionado, o sea comer cada dos horas, tres horas y comer pequeñas cantidades, eso puede hacer como una diferencia. Podés consumir más alimentos fríos que otra cosa porque en general cuando el alimento es frío solemos tener como menos percepción de la palatabilidad, es decir, sentimos menos los sabores metálicos o las cosas fuertes. De hecho algo que te puede funcionar también es no condimentar por demás o sí, sobrecondimentar tus comidas para que sea todo como un sabor más plano que nos genere como un rechazo. Te vas a encontrar posiblemente durante el embarazo con que hay ciertos alimentos que antes no rechazaban, y en ese momento sí. Dale súper atención a todo eso. Otra cosa que es importante es la hidratación. Puede que no tengas tanta sed ni que sientas tu orina concentrada, pero así todo tomar una buena cantidad de agua puede disminuir tus náuseas. Hay personas a las que les funciona incluso masticar hielo. Cuidado con tu dentadura por favor. Pero les puede servir mucho esa sensación de agua bien bien fría en la boca, puede disminuir un poco las náuseas. Si bien no hay evidencia científica contundente con lo que te voy a decir, sí conocí muchas embarazadas que se sintieron mejor por eso, incluida yo. Jengibre. Puedes hacerte un tecito de jengibre. Si no te sirve como té porque te resulta fuerte, picante, podés después hacerlo como bebida fría y tomarlo como frío. Unas rodajitas de jengibre, la ponés en una ollita, la dejas hervir y consumís jengibre. También podés ponerlo, agregárselo a tus preparaciones como te funcione. No te pases de la cantidad. No hace falta que sea como todo el tiempo y mil horas, o sea, todo el día tomando jengibre, porque nunca es ningún alimento en muchas cantidades te conviene tanto. Así que podés usarlo como obtener tu bebida ahí fría o caliente de jengibre que te pueda dar una mano en el momento en el que más nauseosa te estás sintiendo. Así que ahí vas a tener una forma de combatir tus náuseas de manera natural. Y otra cosa que podés hacer es contemplar, y esto lo conversás con tu médico nutri, un suplemento de vitamina B6. Muchas veces si estás tomando vitamina B12, suele venir en el mismo suplemento la vitamina B6 y B1. Si no te genera ningún tipo de erupción, la vitamina B6 puede llegar a regular y a mejorar tu sintomatología. Así que ahí ya tenés algunas cositas que podés estar haciendo para no sentirte tan mal y seguir comiendo súper saludable. Hay algo que parece obvio, pero puede no serlo, que tiene que ver con el consumo de alcohol y cigarrillos. Evitados completamente, por dos millones de motivos, pero incluidas las náuseas, no te conviene que haya ningún tipo de ese consumo. Y a veces te puede pasar también que si te rodeás o te vinculás o mismo convivís con personas que fuman, empezar a pedirles que estén más lejos o que lo hagan en un lugar al aire libre y que luego puedan cambiarse o quitarse el atuendo que puede llegar a tener esos aromas porque te puede llegar a molestar. Eso te puede generar náuseas. Capaz no te das cuenta, pero es algo que te puede estar pasando. Por otro lado, también tenemos el consumo de gaseosas. Está súper instalado el consumo de gaseosas en nuestra cultura y la verdad es que eso te genera muchísimas náuseas. Me vas a decir, pero fío, yo toda la vida tomé... Ok, pero el embarazo es un momento diferente y en este momento esa gasificación te puede estar generando náuseas. Puede que te pase con las gaseosas y puede que no te pase con la soda. Así que probá. Por ahí la soda es una forma en la que vos te sueles hidratar, te gusta más que el agua, es algo que puedes seguir sosteniendo, pero no es lo mismo que la gaseosa envasada en sí misma. También su concentración de azúcar y de edulcorantes te puede generar una molestia que no estás conociendo y no estás detectando. En algunos casos puede pasar que como primera comida de la mañana, consumir algo con carbohidratos pueda bajarte esa sensación de náuseas. Yo no soy muy amable, muy amante, para nada de hecho, de las tostadas con bermelada a la mañana. No es algo que vaya a recomendar, pero cuando hablamos de carbohidratos, las frutas son el carbohidrato por excelencia. Así que podés hacerte un licuadito, podés comerte una fruta trozada. Esa es una buena alternativa para disminuir las náuseas en la mañana y siempre a tu cuerpo, a tu hígado y a tu bebé le va a encantar que un ayuno sea cortado con una buena cantidad de frutas.